Este vídeo desvela detalles del argumento de Final Fantasy X. Si prefieres que el juego te sorprenda, te aconsejo que dejes el vídeo para cuando lo termines. La décima entrega de Final Fantasy puede considerarse el cierre de la época dorada de la saga, cuando tenía una calidad y popularidad que se extendía más allá del mundo de los videojuegos. Al ser el primero en PlayStation 2, se notó la mejora gráfica de la animación y la incorporación de voces. Incluso, fue tal su éxito, que fue el primero en tener una secuela directa. Sin embargo, pese a su buena acogida, hay dos detalles que hasta los seguidores más acérrimos resienten. Seymour Wado y Yu Yevon. Ambos son enemigos unidos únicamente por su fe, pues no tienen más relación que esa y ser considerados antagonistas. El problema de ambos radica en el mismo segmento del juego, cuando el grupo vence a Sin, antes y después de la batalla contra el León Supremo de Brasca. En primer lugar, tras morir y reaparecer otras dos veces, Seymour se muestra dentro de Sin con la intención de controlarlo. Por la posición de la batalla, interrumpiendo otra misión y su aparición repetitiva, su presencia se antoja cansina. Además, habiendo sido un personaje presente desde Luca y que ha tenido tanto peso en la trama, resulta un final indigno para él. Por otra parte, la principal queja de Yu Yevon es que es la antítesis de su hija Yunaleska. Mientras su hija tiene una batalla desafiante en varias fases y un diseño imponente, Yu Yevon es una criatura flotante tan incapaz de matarte como de controlar sus propias acciones, razón por la que no puede parar de seguir invocando. En un mundo donde los no muertos pueden transformarse en bestias temibles, que el invocador más poderoso sea así es decepcionante. ¿Cómo podría mejorarse el impacto de ambos? Pues, en mi humilde opinión, considero que Seymour debería haber ocupado la posición de Yu Yevon sin aparecer previamente. Tras vencer a León de Brasca, se habrían mostrado igualmente los lucilos, pero el control no habría sido sobre los eones. Yu Yevon no tendría una forma física, sino que habría sido una mera voluntad de invocar, de mantener el sueño eterno de San Arcand y conservar el cascarón que es Sin. Como no tiene conciencia propia, en este punto, Seymour desvelaría su dominio sobre el mismo origen de Sin, parasitándolo de la misma manera que éste lo hacía con Spira y los eones finales. De esta manera, convergería en una batalla final todo lo que evita una calma eterna y no se sentiría que Seymour fue desechado prematuramente. El hecho de incorporar a un personaje con diálogo añadiría conflicto, pues, como manifestación de Yu Yevon, podría amenazar con un mundo tentador. No sólo un mundo libre de dolor, sino donde los sueños, incluido Tidus, sigan presentes. Tras su derrota, estaría abierta la puerta a una decisión trascendental. Tratar de reconducir las acciones de Yu Yevon para facilitar un mundo mejor, con el riesgo de que vuelva a tener consecuencias catastróficas en un futuro lejano, o eliminarlo completamente, libres pero sin el poder de aquellos sacrificados para convertirse en eones y, por supuesto, sin Tidus.